Directivos docentes de toda la provincia de Ocaña se concentraron en el Salón Múltiple del Colegio José Eusebio Caro para participar de una capacitación que ofreció el ICPEX previo a lo que serán estas pruebas de estado para estudiantes de primaria y secundaria. Se nos ha citado por parte del Servicio Nacional de Pruebas para hacer precisamente toda la parte instructiva sobre la aplicación de las pruebas de estado para los grados tercero, quinto y noveno y llenar los formatos respectivos y a su vez recibir algún material. Esto ya es para la preparatoria para ahora, para los exámenes que va a haber en el mes de octubre hacia finales. En Ocaña se ha trabajado fuertemente en cada una de las instituciones educativas para sacar excelentes puntajes en estas pruebas de estado. Realmente todos queremos, los que estamos aquí, estamos con el mismo objetivo, que su colegio sobresalga en este tipo de pruebas. Lo que vemos nosotros y hoy demandamos las instituciones es que el estado capacite aún más a los docentes en la elaboración, diseño y aplicación de este tipo de pruebas. Por lo que piden que las capacitaciones tengan mayor trasfondo en una realidad educativa y aplicativa y no sean tan bajas de nivel, opinión que entregan, directivos docentes.